Estos son los 7 cracks que más raro corren en todo el mundo, por esta razón lo hacen. Número 7 Antonio Rudiger Uno de los defensores centrales más feroz es que es capaz de detener los mejores delanteros del planeta. El alemán tiene muchos secretos para su éxito como defensa, entre ellos está su peculiar forma de correr. El zaguero del Real Madrid tiene una zancada muy peculiar, muy lanzada hacia adelante y con eso logra avanzar mucho más en menos pasos, algo similar a lo que hacía el velocista Usain Bolt. Número 6 Raheem Sterling Uno de los casos más famosos del mundo debido a que es un caso único y que muchos han imitado en tono de parodia. El inglés Raheem Sterling tiene una muy peculiar forma de conducir el balón y de correr, con una postura bastante erguida y con una posición de las manos fuera de lo común. Aunque para muchos es antiestética y hasta divertida la forma de correr de este futbolista, la realidad es que le ha traído muy buenos resultados. De esta forma tiene su cabeza levantada para poder observar a los compañeros y la situación, más pasos cortos que le permiten hacer cambios de dirección rápido. Número 5 Erling Haaland Un delantero que no le da tanta importancia jugar bonito o de manera estética, sino que piensa completamente en la efectividad. Por eso para muchos es muy curiosa la forma en la que corre, pero vaya que es efectiva. El noruego aprovecha al máximo su larga zancada y con su rara abrazada logra meter el cuerpo para sacar de balance a sus rivales. Hasta su forma de correr nos deja en claro el tipo de jugador que es Erling Haaland. Número 4 Don Edimar El crack brasileño sin duda es uno de los jugadores más mágicos de los últimos años, posiblemente el último representante del famoso yoga bonito de la verde amarela. Y su forma de correr está completamente ligada a la capacidad que tiene para regatear. Un jugador que aunque pueda verse por momentos extraños correr, no te da pistas con su cuerpo de lo que va a hacer, por lo que es casi imposible predecir su siguiente jugada. Número 3 Jordi Alba Una leyenda culé que siempre se caracterizó por tener gran velocidad por el costado de la izquierda. Alba fue muy efectivo en defensa y ataque, pero mucho se lo debía a su peculiar forma de correr. Al ser alguien de baja estatura, tenía que compensar su corta zancada con una enorme rapidez de piernas, algo que por momentos podría lucir poco estético. Sin embargo, vaya que le funcionó, ya que se convirtió en uno de los mejores laterales de la historia del FC Barcelona. Antes de terminar con nuestro top, te invitamos a compartir y darle like. Tu apoyo es muy importante para seguir creando más videos así. Número 2 Kylian Mbappé El considerado por muchos como el mejor futbolista del planeta saca mucha ventaja a sus rivales por su manera de correr. Aunque para algunos pueda lucir raro cuando conduce el balón, es un hecho de que alcanza velocidades que dejan en ridículo a los defensores contrarios. Mbappé ha encontrado una manera de aprovechar su larga zancada y al mismo tiempo tener un control perfecto del balón. Sus talones nunca tocan el suelo, lo que le brinda más potencia y logra la dinámica perfecta de una zancada de velocidad. Número 1 James Forrest Poco más hay que agregar al momento de ver al capitán del Celtic correr. Forrest hace honor a su nombre y nos regaló una de las imágenes más divertidas que se han visto en el campo de fútbol. Pero que su forma de correr no te engañe. James tiene una larga trayectoria con un histórico de Escocia como lo es el Celtic, un gran jugador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!